Hola hermanos, bienvenidos a este subprograma Pinceladas de Fe. Soy la hermana Blanca y hoy el tema que vamos a pintar es sobre la cuaresma. Cómo vivir esta cuaresma en este año 2022. ¿Qué es la cuaresma en este año 2022? En el ámbito cotidiano, en la vida que a nosotros solamente nos converge, sino ir más hacia allá. Hace dos años teníamos a nivel de sociedad, a nivel social, la perspectiva de vivir una pandemia. Cómo estábamos viviendo en esa pandemia la cuaresma. En este año hay otra perspectiva social que a todos nos debe afectar. Sí, la guerra. La guerra en Ucrania, que aunque parece que están lejos, no debe de estar lejos de nuestro corazón. Y debe de también implicar cómo vivimos nosotros actualmente esta cuaresma. Así que, como bien les digo, nuestra cuaresma la debemos de abrir campo abierto. No solamente en nuestra exigencia como persona. De ser mejor persona, ciertamente. De privarnos de alguna cosa, ciertamente. Pero hay otra cosa que no debemos de olvidar. Es que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Y tenemos hermanos que están sufriendo las causas de una guerra, de una violencia. ¿Por qué? Por diferentes problemas políticos, económicos y sociales. Que si ustedes investigan un poquito, verán que todo converge en esa historia de la Rusia en ese momento. Nosotros no podemos quedarnos solamente como espectadores, sino también involucrarnos. Yo, como católico, ¿qué exigencia debo de tener en esta cuaresma, sobre todo? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, que aunque está lejos, es mi hermano y necesita de mi ayuda? Así que, en esta cuaresma, estas son las pinceladas que les voy a dar. Primero, la primera pincelada que podemos hacer es si yo realmente me siento hermano del otro. No solamente de al de al lado, sino también de aquel que sufre, que está en otras tierras. Segundo, orar. La oración siempre debe de ser nuestro primer motor para sentirnos iglesia, para sentirnos hermanos. Y segundo, si podemos hacer una ayuda solidaria, económica o también a nivel social, hagámosla, un mercadito, una palabra de escucha, una atención hacia otros, ¿verdad? Y sentirnos todos parte de esa misma iglesia. Así que, ya lo saben, esta cuaresma así nos toca pintar. Estar solamente mirando la necesidad del hermano, de cerca y de lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!